Y otra vez, vuelve, go, go, contagio, jeje, la onda que faltaba, el virus tropical, go, go, con sabor. Ya no sé qué hacer para que vuelvas a mi lado otra vez, siempre cuando te veo me ignoras, creo que moriré sin tu amor. Yo nunca te engañé mi amor, ni jamás lo he pensado, será que otro te impactó y de mí te has cansado, oh no. Ven, ven, pronto a mi lado, ven, ven, si no has jugado, vete, si a otra has amado, vete, si te has cansado, oh no. Ven, ven, pronto a mi lado, ven, ven, si no has jugado, vete, si a otra has amado, vete, si te has cansado, oh no. Seguimos, 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 con todo el sabor, tu onda, eh, colagio, eh, por favor, vuelve a mi lado. Ya no sé qué hacer para que vuelvas a mi lado otra vez, siempre cuando te veo me ignoras, creo que moriré sin tu amor. Yo nunca te engañé mi amor, ni jamás lo he pensado, será que otro te impactó y de mí te has cansado, oh no. Te has cansado, oh no. Ven, ven, pronto a mi lado, ven, ven, si no has jugado, vete, si a otra has amado, vete, si te has cansado, oh no. Ven, ven, pronto a mi lado, ven, ven, si no has jugado, vete, si a otra has amado, vete, si te has cansado, oh no. Ven, ven, pronto a mi lado, ven, ven, si no has jugado, vete, si a otra has amado, vete, si te has cansado, oh no. Gracias por ver el video.